¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos en la tienda, o en el Fly Shop Chile Pesca Mosca, con Juan Cortís. Vamos a tomar unas clases de Spey, muy similar a lo que hice el otro día con las clases de Pesca Lilo. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo para que lo vean, no voy a mostrar todo porque la idea es que tomen el curso, se da todo el año, es cosa que contacten a Juanjo a través de su página web, su correo, voy a dejar todos sus datos acá en la descripción del vídeo. Así que no se perdonan este vídeo, ¡vamos a ello! Uno de los principios básicos Simoni que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de lanzar Spey es la formación del Dilo. Necesitamos formar un Dilo amplio y grande con un anclaje pequeño y siempre en la norma de los 180 grados que quieren quedar paralelo a la dirección donde vamos a lanzar. ¿De acuerdo? Siempre en la caña y en la zona de anclaje tiene que estar paralelo a la dirección donde vamos a lanzar. Si formamos un Dilo chico con un anclaje muy grande, eso nos va a generar que no vamos a poder realizar un lanzamiento correcto y el tiro no va a salir bien simplemente o nos va a generar muchos problemas de helado. ¿De acuerdo? Otra de las normas que es súper importante, bueno, normalmente un poco contando también la historia dentro de los estilos de la pesca de Spey, que tenemos el Spey tradicional, con las líneas de Spey tradicional, el escandinavo y el Skagit, ha venido también un poco surgiendo por las necesidades que tenían los pescadores a la hora de aplicar estos tipos de lanzamiento en sus propios ríos. ¿Vale? Esto es los escandinavos y este fue Henry Mortensen, el que dio un gran avance en el tema del diseño de las líneas y de las líneas Skandy. Empezaron a diseñar cabezas lanzadoras, mucho más cortitas, ¿de acuerdo? En que se acomodaban muy bien a los ríos que ellos tenían en Escandinavia. Entonces, ahí nació el estilo Skandy y fue la introducción de las cabezas lanzadoras, ¿vale? A lo que hoy conocemos todo ya como los sistemas loop-to-loop y cabezas lanzadoras. Tenemos un running, una cabeza lanzadora que puede ser de flote, intermedia, sinking 3, sinking 5, sinking 7, incluso hoy en día vienen diseñando líneas de triples densidades, que la propia línea es de flote, intermedia y sinking 3, o de diferentes tipos de hundimientos en función de las necesidades. Este fue Henry Mortensen, el que lo desarrolló para adecuarse a las necesidades que ellos tenían de pesca en los ríos de Escandinavia. Y lo que tiene es que va a ser siempre, ahí empezaron a tener un running, un running line, ¿de acuerdo? Y después una cabeza lanzadora, y lo que tienen las cabezas Skandy es que el front taper es bastante delgado y alargado, ¿de acuerdo? Estas suelen medir entre 12 metros hasta 16 metros o 18 metros, va a depender un poco también del largo de la caña, el largo de la línea, ¿vale? Y estas son las líneas Skandy, y hoy, como te decía, tenemos en muchos tipos de densidades. Estas líneas tienen una ventaja, ¿de acuerdo? Es que se lanzan con muchísima facilidad, ¿eh? Lo único que no tienen la capacidad, presentan muy bien también, presentan con mucha suavidez y demás, pero no tienen la capacidad de mover mucho peso. O sea, las moscas que usan no pueden ser tan lastradas. Efectivamente, tienen que ser o moscas no demasiado grandes, o demasiado lastradas, de las que se vienen las moscas, tipo de moscas tubo, o moscas de salmón tradicional, que tenemos aquí, te puedo mostrar algunas, donde son moscas relativamente livianas, y ya ves que no son moscas tan grandes, tan poco acostumbrado al tamaño de moscas que nosotros pescamos aquí en Sudamérica, con los famosos gatos y demás, que estamos acostumbrados a mover unas moscas y tirar unas moscas gigantes. Sí, un suscriptor me preguntaba, Simón, ¿cuál es el patrón de la mosca gato? Y le contaba, cualquier cosa gigante. Claro, o de conejo, que al final, los gatos, en realidad, se les vino también a dar el nombre por las moscas grandes de conejo, ¿no? Sí, las Double Bunny y todas esas que son como de una cuarta. Efectivamente. O, por ejemplo, hoy en día las Big Fish Patagonia, todas estas, no sé si las has visto, con las que se pescan en Lima y en Argentina. Yo te voy a mostrar una, porque es como bien divertida, interesante, de pensar las moscas con las que pescan en... Esto es escandinavia y anda bien con estilos escandinavo. Claro. Ah, ¿sí he visto video? No son pesadas, pero son largas. Claro, son moscas livianas también, que las tiramos con mucha facilidad, con las moscas. Estas con escandinavas las tiras súper bien, se tiran súper fáciles, pero son unas tremendas moscas. Estas son las Big Fish. Entonces, tienen que ver... Patagonia. Con el... ¿Peso más que nada? Efectivamente, va a tener que ver con el peso. Igual, por ejemplo, estos Booktail no toma mucha agua, entonces esta mosca, aunque esté mojada, no va a tener tampoco un peso excesivo. Entonces, estas moscas con unas líneas escandinavas las podemos mover bastante... O sea, si tienen mucho material... Mucho material o materiales que absorban mucha agua, por ejemplo, los conejos, marabús o cosas que chupen mucha agua y que le empiezan a dar peso, al final... Sí, escandinava no nos va a... Efectivamente, los sistemas escandinavas no nos van a acomodar. Entonces, también, muchas veces la elección de nuestro estilo que nosotros vamos a pescar va a venir determinado por el tipo de moscas o especies que yo voy a pescar. Y el estilo lo define básicamente la línea y ahí es donde una billetera para líneas anda bien. Y entonces, por ejemplo, si yo voy a pescar Chinooks, pues entonces normalmente las moscas que estamos ocupando aquí para la pesca de Chinooks son moscas de repente. Entonces, hoy en día, Simón, como te decía, dentro de los tres estilos que tenemos, dentro de las líneas de Spey tradicional, las escandinavas y las Skagit, el mercado ha avanzado muchísimo y tenemos una amplísima variedad de tipos de líneas y de hundimientos. Entonces, en función de las necesidades que pueda tener cada pescador del tipo de río o de especies que vamos a pescar, pues tenemos que poder elegir o podemos elegir unas u otras, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día, en Scandi, por ejemplo, aquí tienes, mira, líneas Scandi de diferentes tipos de densidades. Las tienes de flote, ¿de acuerdo? Las tienes intermedias Sinking 3 o Sinking 3 o Sinking 5, que la propia línea es de doble densidad, tiene doble hundimiento o, por ejemplo, Sinking 5 o Sinking 7. Entonces, en función de lo que tú vayas a necesitar, pues, pues, comprarte una u otra o tener varias para poder cubrir todas tus necesidades. ¿Y tener varias con una de estas billeteras? Efectivamente, podemos tener un solo carrete con el running line cargado, con un flat catapult de estos, que son unas líneas de, como tipo amnesia, pero son de planas, sin memoria, ¿de acuerdo? Ya, y no se sienten... Ah, ok. Son muy delgaditas, ¿de acuerdo? Y después podemos ir poniendo lo que nosotros necesitábamos, en función, como te digo, de la pesca que vamos a hacer, teniendo en cuenta también las ventajas y los inconvenientes que tenía cada línea. O sea, bastaría un carrete cargado con un running line y después varias cabezas. Y, como te digo, puedo tener unas cabezas escandinavas, que tenían la ventaja de que presentan muy bien, tienen el fronte muy alargado, muy delgado, presentan con mucha suavidad, pero no tienen la capacidad de mover moscas demasiado pesadas. O si, por ejemplo, yo voy a ser un pescador que quiero pescar chinús, por ejemplo, principalmente acá en Chile, que tenemos, o por nuestras características de río, de muchas columnas de agua, que voy a necesitar tips a lo mejor más pesados y demás, entonces me voy por el skype. Y con el skype igual, también tengo líneas de flote, la cabeza lanzadora intermedia, que ya se hunde y con un tip ya va a bajar mucho más, o incluso sinking 3, ¿de acuerdo? Que ya es la cabeza lanzadora desde hundimiento. Sinking 3 es un tip que podamos necesitar y vamos a conseguir un hundimiento tremendo. O nuevas líneas que han salido hoy en día, como estas, que son de triple densidad, la propia línea, que es de flote, intermedia y sinking 3, ya la propia línea. ¿Y la ventaja de que sea de tres densidades, te da una ventaja en lanzar, te da una ventaja en buscar profundidad? Al hundir, va a tener un hundimiento homogéneo. La línea va a hundir de manera homogénea y al entrar y luego derivar, va a derivar con... Ahí no te queda esa guata que se forma cuando tenéis flote y sinking juntos. Entonces, claro, normalmente produce un quiebre. En cambio en esto, el hundimiento es parejo y homogéneo. Eso es lo que se consigue con las diferentes densidades de líneas. Y luego con los tips adelante tenemos lo mismo. Tienes tips de flote, tienes tips intermedios, tienes tips sinking 3, o entras luego en la categoría de los t-tips, que son la abreviatura de tubstem tips. Tienes tips de tubsteno, en los cuales también tienes diferentes tipos de pesos o densidades. Tienes T10, T14, T17, que esa nomenclatura lo que quiere decir es que, por ejemplo, un T10 pesa 100 grams por cada 10 pies, un T14 pesa 140 grams por cada 10 pies y un T17 pesa 170 grams por cada 10 pies. Y si queremos invertir, empezar en algo, ya, el carrete, ¿qué caña recomendarías en cuanto a largo, una switch o directamente un espejo? Es que tampoco no es como todo, va a depender de qué queremos pescar, ¿vale? Si yo quiero pescar truchas, una switch es una opción muy recomendable porque son cañas muy fáciles de manejar, muy sensibles y nos permiten pescar con dos manos, pero buscando eso, truchas. Ahora, yo quiero una caña de repente polivalente, que pueda pescar salmones y de repente voy a ir a Argentina y que me sirva para pescar argentina o que pueda pescar también truchas. Puede ser, por ejemplo, una de 12,6 para línea 7, 8 o 13 pies línea 8. Puede ser como si lo extrapoláramos a las cañas de una mano, como una 9 pies línea 5 o una 9 pies línea 6. Por ahí andaría. Pero como siempre, o sea, en la pesca con mosca no es blanco o negro, lo que tú puedas decir ahí, sino que depende de lo que yo quiera pescar y depende también del tipo de río que yo voy a pescar, a lo mejor me acomoda más. Si yo voy a pescar al serrano y demás, lo que voy a necesitar es una caña mucho más larga, de 14 o 15 pies y mayor numeración. Si estoy pescando en ríos muy chicos, pues con una switch en número 6 o en 7, va a ser una caña perfecta. O de menor numeración para pescar sujitas más chicas, puede ser una switch número 5 o incluso 4 y 3. Pero va a depender un poco de lo que yo quiera pescar. Si, ahora está muy de moda este último año el Trout Spey, que justamente son cañas de spey chicas, más livianas, que llegan incluso hasta el 3, 2 me parece. Sí, cañas de muy baja numeración, pensadas específicamente para poder relancer lanzamientos Underhand, pero para pescar truchas. Entonces son cañas muy sensibles, muy divertidas y que nos permiten hacer spey pescando truchas y con toda la sensibilidad. Ya llegan Chile Pesca Mosca, ¿yo puedo armarme un equipo completo para spey? Sí, por supuesto. La verdad que, bueno, nosotros llevan muchos años pescando spey, tenemos amplia experiencia, entonces contamos con todo, todo, todo. Y si alguien no sabe, pero sabe que quiere pescar, ¿te puede llamar y preguntar qué aquí necesito? Por supuesto, estamos para... Porque al final veo que depende mucho del tamaño de la mosca, el tipo de río y el tipo de especie que queramos pescar, lo que nos puede servir. Efectivamente, como te decía, es un poco como la pesca con cañas de una mano. Yo no puedo pescar todos los ríos de Chile con las 7 pies línea 3. O con una 9 pies línea 5, que podría ser bastante polivalente. Sino que si voy a pescar en el sur, a lo mejor voy a necesitar una 7, una 8. Para la zona central a lo mejor una 5. Y para pescar pequeños ríos, una 3. Pues con el spey pasa un poco lo mismo. Entonces, bueno, nosotros aquí tenemos una amplísima variedad de equipos y toda la buena disposición para poder asesorar a la gente en lo que necesite. Entonces, cuando te pasa el swing, deriva. Deriva, dejas que te haga todo el péndulo, recorro toda la corredera. Y cuando te termino la deriva, comienzas a recoger la línea. Cuando empezamos a trabajar con mucha línea, vamos a empezar a trabajar bufis, ¿de acuerdo? Cuatro recogidas, recogidas, 3 y media. Y acá si pescamos streamers, es como pescar streamers con una caña normal. Claro, es como pescar streamers con caña de una mano. Lo único que tienes la ventaja de que te permite pescar sin espacio. Y sobre todo, sin esfuerzo. Mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Claro. Y abarcas mucho más río también. No sigues distancia con mucha facilidad. Ya has visto que no estoy haciendo un timo de esfuerzo y aquí estamos tirando, no sé cuántos metros habrá, pero a fin ahora 25 metros a lo mejor. 20 metros, no sé cuánto será, pero estamos tirando bastante lejos, ¿no? Sin ningún tipo de esfuerzo. Diferentes tipos de lanzamientos que siempre en el Spey, lo primero que te va a marcar el tipo de lanzamiento es el viento. ¿De acuerdo? Como te explicaba anteriormente. El tipo de lanzamiento va a venir del viento. Si en este caso, si viene al viento, como viene de arriba y yo no puedo armar el dilup a mi derecha, tendría que armarlo a mi izquierda. Entonces podría hacer otro lanzamiento cambiando el hombro. Y saco por el hombro contrario, ¿de acuerdo? Entonces el viento lo va a separar. ¿Para que no te vayas la mosca? Va a separar el dilup de mí y la mosca. Al final tú lo que tienes que buscar es la seguridad. En una condición normal, sin viento, puedes realizar el lance que tú quieras. Pero si tenemos viento, es siempre el viento el que va a condicionar el tipo de lanzamiento que yo tengo que realizar. Segundo, la mano que toma arriba. ¿Vale? La mano que toma arriba. Si soy diestro o soy zurdo, ¿de acuerdo? Ese también va a condicionar el lanzamiento. Idealmente hay que aprender a lanzar con las dos manos, ¿de acuerdo? Cambiando de mano para lanzar. Pero si no, puedes realizar los lanzamientos a hombro cambiado, como acabo de hacer yo ahora mismo. Dice, ¿tiene un nombre en SPAY? ¿Cuál? ¿Cuando cambiaste de lado el anclaje? ¿O sigue siendo un SNAP-T, como se llama? No, este era un doble SPAY. Ah, ya. Pero con el hombro cambiado. Por ejemplo, imagínate, tendría el viento desde arriba, ¿de acuerdo? Entonces, podría ser un doble SPAY, pero el hombro cambiado. ¿Vale? 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 Eso es, ahí para arco de lanzamiento y le das el golpe de lance, muy bien. Siempre teniendo en cuenta que la mano que lanza es la de abajo. Esto es lo primero que tenemos que aprender para pescar SPAY, el roll cast. Porque todo parte de los roll cast. Los lanzamientos SPAY son roll cast dinámico, con cambio de dirección. Entonces, ahí, arco de lanzamiento para la caña, no bajes mucho la caña atrás. Ahí. Y ahí le das el golpe. Vamos de nuevo. Bien. Empieza a sentir la línea. Empieza a sentir cómo carga la línea en el golpe. Muy bien. Muy bien. ¿Viste cómo va rodando? ¿Viste cómo va saliendo esa línea? Eso es lo que tienes que estar buscando. Bien. Siente la línea. ¿Empiezas a sentir el peso? Bueno. Muy bien, Simón. De la caña, la carga. Muy bien. Bien. Muy bien, Simón. Impegable. Eso es, Simón. Eso es. Ahí le vas agarrando ahora, venga. Eso es. No, estira la línea. No, no, no. Hazle un roll cast y estírala bien. Sin mariconas. Ahí. Ahí te pasaste. Porque estaba bien estirada. Ahí para. Eso es. Bien. Ahí. Muy bien, Simón. Ese se vio bonito. Además, así te queda para ti. Entonces, en el snap, voy a tener la caña, de acuerdo, en la línea estirada, la caña abajo. Paso uno. Levanto la punta de la caña, de acuerdo, para despegar la línea del agua. Paso dos. Hago el snap. Y vuelvo a posicionarme en el punto inicial. Paso tres. Regreso. 45 grados barriendo ascendente, de acuerdo, hasta la posición. Arco de lanzamiento. Ahí hasta la una. La caña. No doblo la caña. No bajo, de acuerdo. Me paro ahí para formar el dino. Y el paso cuatro. El golpe de lance. Y también parando la caña arriba. Arrido. ¿Vale? De acuerdo. Ahora te lo voy a hacer ya en rápido para que lo veas. El golpe hacia abajo, de acuerdo, tiene que ser como un poco brusco, sin miedo. ¿Vale? De nuevo. Vamos. Paso. Uno. Dos. Un. Cuatro. No. A ver... Estás haciendo bien, Simón. Venga, un tiro bonito que te estoy grabando. Para el canal. Ese sí, pa... Ese sí, venga, otro. ¡Bien! ¡Buenísimo! Sí, de hecho se suelen hacer para te... Sí, sí, hace un lanzamiento puro y duro. ¡Uy, qué bonito, por Dios! Bueno, pues aquí estamos con Simón. Llevamos todo el día haciendo el curso de Spey. Seguimos toda la mañana viendo un poco de teoría, de tipos de líneas, de los estilos en la tienda, de los tips, las cañas... y bueno, vamos trabajando ahora con el lanzamiento y la verdad que le va agarrando la mano y está lanzando ya bastante bien Simón. Así que estoy muy contento como profesor porque todo lo que le estoy transmitiendo lo está agarrando súper bien y súper rápido. Así que una máquina, Simón. ¡Qué buena, Simón! ¿Estás caminando por al frente? Ah, no, pero está lleno. Tiene una plaga aquí en la cagada. Acá ha escogido todos los patos, todos los caídos. ¡La cura cagada! Allá va, allá está. Así ya le veo. Eso se hacía falta yo cuando... ...hago esto. Y sacó el tiro por el hombro cambiado. Al final es el viento siempre el que va a mandar en el tipo de lanzamiento. En la situación donde ahora en este lado del río tengo el viento muy fuerte, armamos por el otro lado. Y acá no es necesario cruzar los brazos porque tenis el que manda al lado de acá. No, no es necesario cruzar el brazo porque aquí lo que tengo que llevar es la línea hacia arriba, nada más. Ya. Y mantenido el centro del... ...del mango de abajo, más o menos a la altura del ombligo. Sí. Es como lo mismo. Como te digo, como hacer un doble sky al otro lado, vengo despacio, circulando la línea hacia arriba. Y el resto de mecánica es lo mismo. La mecánica es lo mismo y es igual para todos los lanzamientos. Ahí. Y parar la caña arriba. La mecánica de lanzamiento es la misma y el golpe de lance lanza la mano de abajo. La de arriba solo es el punto de apoyo. ¡Ese sí! ¡Ese sí, compadre! Bien. Bien. Simón, bien. Bien. ¡Muy bien, compadre! pero de verdad, bien, 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 bien. Sí, 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 suave, técnico, sobre todo técnico. Déjame grabarte desde acá. Trata de no llevar tan abajo la caña como tan barriendo tan abajo y sino un poquito más ascendente, pero lo estás haciendo bien, ¿eh? Ese sí, mejor, mejor, Simón. Ahora estamos con la caña switch, suave. Eso es, ahí sí. Claro, es un juguete, es un juguete. Sí, o sea, puedes poner una mosquita un poco a la estrada, también te la tiras sin problema, pero puedes utilizar líneas más de hundimiento más rápido y ya está. Bien, bien, Simón, buen tiro, macho. Sí, se salió bien bonito y está grabado, además. Bien, mírate, qué profesional. Bueno, Simón, cuéntanos un poco cómo va tu experiencia, qué te va pareciendo esto. Mira, la verdad, me gustó harto la técnica. Yo, bueno, los suscriptores del canal sabrán que traté de partir con esta técnica hace un tiempo, porque tenía una tendinitis en el brazo y quería empezar a lanzar streamers sin cansarme tanto en cañas de una mano. Bueno, me compré la OPST, estuve tratando como una temporada completa y no me resultó. Y ahora que tomé clases con Juanjo, voy a dejar un link en la descripción del video si es que quieren tomar clases también. En un día ya por lo menos tengo los conceptos básicos. Sé qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, que eso es lo importante, porque cuando lo estaba haciendo solo, por mucho que uno vea los videos, si uno comete errores y ve que la línea hace algo raro y ya en algo me equivoqué, pero no sabes qué. En cambio, con un instructor, tú sabes que ya si la línea está saliendo así es porque dejaste soltar antes o empujaste mucho con el brazo que en realidad no se ocupa para empujar, sino que esto funciona como una balanca en donde se tira de la caña. Y todas esas cosas las aprendí tomando el curso con Juanjo. Por lo menos ya no quede un experto, obviamente, si al final, para que ustedes sean expertos, también lo he dicho en el canal, lo que tienen que hacer, además de ver estos videos, ir al río a practicar. Y yo voy a aprovechar esta temporada para practicar. Además, ahora que tengo estos conceptos, voy a poderle sacar provecho a una línea que me regaló Juanjo en los Chilco, en enero de este año, para hacer lanzamiento de Spade con cañas de una mano. Así que bueno, los dejo invitados para que se suscriban al canal, para que visiten a Chile Pesca Mosca, tomen las clases, bueno, venden todos los equipos también para poder practicar esta modalidad. Y si les gustó este video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!